A propósito del tema del día, le preguntamos a nuestros televidentes cómo interpretan los resultados que dejan las encuestas sobre las elecciones presidenciales en Colombia. Los invitamos a responder a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. Van a estar apareciendo a lo largo del programa. Y quiero comenzar en Bogotá, preguntándole a Javier Restrepo a propósito de la encuesta que acabamos de revisar en el reporte que estábamos emitiendo. Una ventaja de 8 puntos porcentuales para el candidato de la oposición, Óscar Iván Zuluaga, que además fue quien quedó en primer lugar durante la primera vuelta presidencial. Sin embargo, no por este margen, por un margen mucho más apretado. ¿A qué cree usted que pueda deberse que empiece a haber mayor favorabilidad hacia este candidato? Bueno, Jason, pues el tema es que desde la primera vuelta, desde finales del mes de marzo en realidad, se vio cómo Zuluaga tenía una tendencia cada vez más importante a crecer en intención de voto. En un par de meses, Óscar Iván Zuluaga duplicó, más que duplicó su intención de voto y llegó finalmente, en la primera vuelta, a sacar prácticamente un 30%, 29.25% de los votos, que es una cifra muy impresionante, sobre todo teniendo en cuenta que era un candidato que a comienzos de este año era más bien poco conocido por los colombianos. Ese impulso, esa tendencia, pues se ha venido fortaleciendo con el paso del tiempo. La campaña parece haber sido muy exitosa en lograr capturar la opinión y la preferencia de los colombianos y por eso en esta última encuesta nos arroja un 49% de intención de voto de personas que dicen que el domingo 16 de junio darían su voto por Óscar Iván Zuluaga. La campaña por la presidencia ha tenido varios momentos. Primero, en primera vuelta, hubo una serie de acusaciones entre ambas campañas. Posteriormente se registran las elecciones y después de las elecciones ha habido también una campaña distinta para la segunda vuelta en la que también ha habido adhesiones de algunos partidos de los candidatos que resultaron perdedores. ¿En qué momento realizaron ustedes esta encuesta y cómo fue la muestra? ¿Cuántas personas y en qué ciudades de Colombia? Muy bien, esta encuesta fue tomado el trabajo de campo entre los días 2 y 4 de junio. Es muy reciente, la entregamos esta mañana y el trabajo de campo terminó antes de ayer. Hemos ido a 42 municipios del país, no lo voy a leer la lista completa de los 42 municipios, pero vale la pena que la audiencia sepa que hemos cubierto el país en todas sus regiones geográficas yendo tanto a principales capitales de Colombia como a poblaciones intermedias, pequeñas e incluso poblaciones rurales del país. Es una muestra muy representativa, muy completa. Hemos podido hablar con casi 1.800 colombianos que nos han dicho a través de sus respuestas qué es lo que opinan tanto de la campaña presidencial en general como de su intención de ir a votar el domingo 16 de junio. Otra encuesta ha sido revelada esta semana y es la encuesta de Datexco. Tenemos al director de esta firma y contraria a la encuesta de Ipsos, Napoleón Franco, está dándole una ventaja al presidente Juan Manuel Santos. Señor Valderrama, según los resultados del estudio que ustedes hicieron, ¿qué es lo que está arrojando hasta este momento en la percepción y la opinión de los colombianos? Jason, buenas tardes. Sí, efectivamente, pues los resultados de nuestra medición son diferentes a los de Ipsos, Napoleón Franco. Nuestros resultados dan en donde la intención de voto es el 41.9 a favor de Juan Manuel Santos y el 37.7 a favor de Óscar Iván Zuluaga. Si bien, de acuerdo al margen de error que existe en estos resultados, que es del 2.9% aproximadamente, lo que uno ve es que puede haber un traslapo, hay un traslapo de hecho, de un 90% entre las dos cifras. Si hay una diferencia, se marca, pero de todos modos sigue siendo unas cifras muy reñidas, muy cercanas, cercanas y similares, diría yo, a otras tres encuestas más que han salido de otras firmas encuestadoras, en donde esas sí dan un empate técnico total, donde la diferencia es de un punto solamente, la nuestra es de cuatro puntos, en donde lo que nosotros estamos evidenciando y lo que se evidencia en esta encuesta es que va a ser muy reñida la elección y van a estar las cifras muy cercanas de uno y otro candidato. Señor Valderrama, ¿qué piensa usted de este resultado que le ha dado favoritismo, según la primera encuesta, la encuesta de Ipsos Napoleón Franco, al candidato Óscar Iván Zuluaga, al candidato opositor? Es un porcentaje del 8%, pero también podría tener una credibilidad dentro de lo que pueda pasar el próximo 15 de junio. Claro que sí, la verdad, todo es posible. Hoy, todas las firmas encuestadoras tenemos una coyuntura importante y es que nosotros medimos 13 o 15 días antes la intención de voto, que es una fotografía, en donde medimos solamente el voto de opinión, no podemos y no hay forma de medir el voto de maquinaria y ese voto de opinión, que es el que más fluctúa, porque el voto de maquinaria no cambia, el voto de opinión que fluctúa y en condiciones y en situaciones como estas elecciones que están siendo supremamente reñidas, lo que encontramos es que en 13 o 15 días muchas cosas pasan y suelen suceder en ese voto de opinión que puede alterar el resultado en uno u otro sentido y nosotros no lo podemos detectar porque la medición es 13 o 15 días antes. Entonces, pero de lo que nosotros vemos, de la tendencia, sí es que identificamos que sí definitivamente va a ser una elección reñida con cifras cercanas de los dos candidatos y realmente dentro de ese voto indeciso es muy seguramente donde va a estar la definición de las elecciones. Señor Javier Restrepo, de acuerdo a lo que ustedes encontraron en la encuesta, ¿qué está pasando con cada uno de los dos candidatos? Con el presidente candidato que quiere la reelección y también con el candidato opositor Óscar Iván Zuluaga, ¿hay un crecimiento sostenido de alguno de los dos candidatos, un estancamiento del otro? A ver, ambos candidatos cuando lo comparamos con su resultado en primera vuelta muestran un crecimiento importante, por supuesto. Primero ya son solamente dos las personas por las cuales la gente puede votar y en segundo lugar están recogiendo también de alguna forma los votos de las personas que en la primera vuelta votaron por Clara López, por Matarucía Ramírez o por Enrique Peñalosa. Estos votos tienden entonces a reacomodarse y a apoyar a estos votantes, bien sea a Óscar Iván Zuluaga, bien sea al candidato Juan Manuel Santos. Sin embargo, lo que sí puedo mencionar es que la tendencia de crecimiento de Óscar Iván Zuluaga es más grande, es más significativa, digamos que viene mostrando una dinámica más fuerte en ese aumento en la intención de voto que la que hemos venido observando con el candidato presidente Juan Manuel Santos. Pero ambos han recogido votos por supuesto y ambos comparados con la primera vuelta, pues están en unos niveles de intención de voto y seguramente de votación final más importantes que los que vimos el 25 de mayo pasado. La gran encuesta de la Alianza de Medios también midió el nivel de rechazo que genera cada uno de los candidatos presidenciales en el electorado colombiano. Revela además la percepción de los colombianos sobre quién cree que va a ganar, más allá si decide acudir o no a las urnas el próximo 15 de junio. A la pregunta hay alguno o algunos de estos candidatos por los que usted no votaría en ningún caso, los encuestados respondieron. No votaría por Juan Manuel Santos un 46%, por Óscar Iván Zuluaga no votaría el 40%, mientras que el 21% de los entrevistados considera que votaría por cualquiera. A la pregunta, independientemente si usted va a votar o no, de los siguientes, ¿quién cree que será el próximo presidente de Colombia entre el 2014 y el 2018? Oscar Iván Zuluaga 49%, Juan Manuel Santos 37%, no sabe, no responde 14%. Señor Javier Restrepo, director de estudios de opinión pública de la firma Ipsos Napoleón Franco, esta percepción que tienen los colombianos también sobre no querer votar por alguno de estos dos candidatos, de estas dos opciones que fueron las que pasaron a segunda vuelta, ¿podría dar la idea de que muchos de los ciudadanos están pensando en votar, como se dice coloquialmente, por el menos malo? No sé si es, digamos, el tema de los colombianos, pero sí marca lo que llamamos el techo en la votación de los candidatos y tiene un techo más bajito, es decir, es más difícil crecer para el presidente Santos, porque es mayor la proporción de personas que dicen que jamás votarían por él. Está muy polarizada las dos cifras, el país está bastante dividido, no solamente en intención de voto, sino en esta pregunta o en este tema de por quién nunca votarían, pero digamos que muestra un panorama un poco más complejo para el presidente Santos, es un poco menos el porcentaje de gente que dice que nunca votaría por Zuluaga, con lo cual él termina teniendo un espacio para crecer en la votación un poquito mayor. Vuelvo y digo, esto va en la misma línea de la tendencia que acabamos de analizar de la votación o de la intención de voto por Oscar Iván Zuluaga. En nuestros estudios de NTN24 saludamos a esta hora también a César Caballero, es gerente de la firma Cifras y Conceptos. Estamos hablando con los directores de las principales encuestadoras de Colombia sobre los más recientes sondeos de opinión y esta gran encuesta de una alianza de medios que da como favorito a Oscar Iván Zuluaga. Señor Caballero, bienvenido a la noche. Muy buenas noches. Estamos en un punto donde la gente habla de un rechazo del 46% hacia el candidato Juan Manuel Santos y un rechazo del 40% al candidato Oscar Iván Zuluaga y con una primera vuelta en el que la abstención llegó a alcanzar el 60%. ¿Cómo evalúa usted este momento? Esta es una campaña que ha sido muy distinta a las que hemos tenido en el país en otras épocas. Evidentemente tenemos un candidato presidente que no tiene altos niveles de popularidad y eso, digamos, todas las encuestas veían desde enero, febrero, diciendo que habría la necesidad de una segunda vuelta. Y evidentemente tenemos un candidato como Oscar Iván Zuluaga que ha venido creciendo de manera sostenida y que tienen, como dijo César Valderrama, una situación en la cual los márgenes y las distancias entre uno y otro son realmente pequeños, no son grandes. Señor César Valderrama, cuando se presentan este tipo de situaciones y en una primera vuelta que resultó tan apretada, ¿el candidato que puede ganar es el que le apunte al nuevo electorado o al que cambie el mensaje? Realmente lo que uno ve en el comportamiento generalizado del elector es que quien ya tiene decidido su voto no va a cambiar o es difícil que cambie su elección. Los que sí muy seguramente deben y en los que se deben enfocar las dos campañas es en los indecisos y en aquellos que dijeron votar en blanco que son más difíciles, pero también ahí puede lograrse algo. Pero realmente es en la franja de indecisos, que es un 5% no más, la que está en este momento, en la que las campañas han de enfocarse porque ellos son realmente los que de una u otra forma van a terminar definiendo la elección. Y los del voto en blanco tienen una limitación muy grande y es que si en primera vuelta, que históricamente fue un resultado muy alto el del voto en blanco, de todos modos vemos que ese voto en blanco con una opción de 5 candidatos fue muy importante, ahora solamente con 2 candidatos pues va a terminar por reafirmarse inclusive mucho más porque hay menos opciones a este punto. Entonces el voto en blanco es el menos atractivo para poder buscar cambiar su opinión, mientras que ese voto indeciso es al que muy seguramente todas las campañas han de estarse enfocando. Señor César Caballero, ¿la elección la decidirán los electores nuevos? Yo no creo, le recuerdo nosotros hicimos una encuesta con 3.215 entrevistas a colombianos en 84 municipios, viendo la ficha técnica de las otras que se han publicado, es una muestra bastante sólida y robusta, nosotros preguntamos a votantes activos y allí lo que yo creo es que la definición está entre las personas que todavía no han decidido su voto por uno u otro candidato. Yo creo que en la encuesta nuestra estamos hablando de un 6% de personas que nos contestaron no sabe, no responde y además tenemos una respuesta del 11.7% de personas que dicen que votarían en blanco. Ahí hay un 18% de personas que todavía no han definido uno u otro candidato. En nuestra encuesta del presidente Santos, por fuera del margen de error, aventaja con 43.4% y Oscar Iván Zulvaga tiene 38.5%, que muestra que hay unas diferencias en la percepción que nosotros estamos presentando. ¿Usted qué piensa, señor Javier Restrepo? Porque según los resultados de la primera vuelta, los que ya votaron están prácticamente empatados. Claro, pero es que no olvidemos, los votantes de Clara López, de Marta Lucía Ramírez y de Enrique Peñalosa están también en esta elección definiendo cómo va a ser su participación. Algunos de ellos a lo mejor se van a sostener, puede que algunos de ellos vayan a votar en blanco, pero nosotros sí hemos visto en nuestras cifras que por lo menos 60% de esos votantes ya tienen elegido un candidato y están apoyando o a Oscar Iván Zulvaga o al candidato Juan Manuel Santos. Señor César Valderrama, ya que el señor Restrepo toca este punto de lo que ha significado las adhesiones de los candidatos que perdieron, que no resultaron ganadores, la tercera, la cuarta fuerza política en el país, en este caso la representante del Partido Conservador, Marta Lucía Ramírez y la representante del Polo Democrático, Clara López. ¿Estas adhesiones significan que los votos se pueden transferir? No, generalmente los votos no son endosables, no están siendo endosables. Aquí simplemente lo que nosotros encontramos es que muchos de los votos que recibió la doctora Marta Lucía Ramírez y muchos de los votos de la doctora Clara López realmente eran votos que no eran ni conservadores ni del polo, sino eran unos votos de opinión mucho más libres que están ubicados en ciudades grandes como Bogotá, por ejemplo, en donde estos votos optaban por una opción que eran estas dos candidatas, pero que no son votos amarrados y endosables. Quiero agradecerle mucho en Cartagena, Colombia al señor César Valderrama, director de la firma encuestadora Datexco Company, por habernos atendido en el programa La Noche. A propósito del tema del día, le estamos preguntando a nuestros televidentes cómo interpretan los resultados que dejan las encuestas sobre las elecciones presidenciales en Colombia. Los invitamos a responder a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche y esto es lo que nos escriben los tuiteros. Adriana Guerra dice, los colombianos cada día estamos más preparados para ejercer nuestro derecho. También Hernán Ariza dice, cada encuesta muestra algo diferente, es decir, aportan poco a la gente. Vamos a la pausa y al regresar vamos a continuar evaluando esta encuesta, la gran encuesta, la Alianza de Medios, RCN Televisión, RCN La Radio, La FM, la revista Semana, donde además le preguntaron a los colombianos por dos puntos, sobre el actual proceso de paz que se adelanta con el grupo terrorista de las FARC y también la forma cómo creen que van a comportarse estos candidatos una vez sean electos. Ya volvemos para evaluar este tema. Ya regresamos con La Noche.